Ya solo tu recuerdo queda en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste dentro de mí? Si yo te amaba de verdad Tu no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste dentro de mí? Si yo te amaba de verdad Tu no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste dentro de mí? Si yo te amaba de verdad Si yo te amaba de verdad ¿Por qué te fuiste dentro de mí? ¿Por qué te fuiste dentro de mí? Solo nos queda Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste dentro de mí? ¿Por qué te fuiste dentro de mí? ¿Por qué te fuiste dentro de mí? Gracias por ver el video.